Hola amigos, bienvenidos a nuestro viaje por Sudamérica en moto. Soy Carlos Fabián Arellano, acompañado de mi primo José Luis Barriga. Les invitamos a esta aventura desde nuestras motos. En el último capítulo llegamos a Iguazú, descansamos un poco, nos subimos a la lancha y nos dirigimos a las cataratas para descubrir por qué esta es una de las 7 maravillas naturales del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este es un recurso hídrico gigante este. Se hubo en varios ríos para formar las caparatas. ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Gracias! Todos muy bien arregladitos. Toda esta agua va a desembocar allá. Hemos venido caminando unos 10 minutos. Y ríos, y ríos, y ríos. La desemboca toda el agua. Fuimos por abajo en lancha. Ahora vamos por arriba aquí. Bueno, y toda esta agua, que venimos recorriendo por unos 2 kilómetros sobre el agua, se va a esta gran depresión de aquí. Increíble esta parte de la naturaleza. ¡Wow! 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 Creo que boca está, creo que puede ser más. El video sirve como una pequeña evidencia de lo increíble que son las cataratas de Iguazú. Nos tomamos unas fotitos y dimos por terminado el día. Ahora empieza nuestro regreso a Casita. Parte de la inmensidad de la selva y el tremendo recurso hídrico que tienen aquí. Es increíble la cantidad de agua que hay. Realmente estas regresas naturales son el futuro de nuestro planeta. ¿Alguien dijo alguna vez que las siguientes guerras serán por agua y por recursos? Están dando las cosas, ¿no? Esta guerrita que tenemos ahora en Ucrania, realmente es por poder de recursos, por poder económico. Es increíble. Pero, pero, pero. Estamos para hablar de política, ni nada. Estamos para admirar estas desventas de parajes. Esta parte de acá ya empieza, miren ese cambio que hay de selva a bosques de pinos. Ha habido incendios porque hubo unas seguías, incendios fuertes de acá, fuertes. Hubo un muestre de ganado, de quemar de silvestres. A través del camino vamos a ir viendo un bosque quemado. Esta es la parte que la Argentina ya la está explotando. Tiene mucha madera, tiene muchos acerraderos. Más allá vamos a ver muchos eucaliptos también. Y el puente para acá es un parque nacional, donde vimos esa exuberante selva, ¿no? Y ver acá, muy bonito y todo, pero estas ya no son especies nativas de acá. Acá hay suficientes gasolineras. Cada más o menos 50 kilómetros, 30 kilómetros hay. Esa fue más o menos la 35 kilómetros de Iguazú. La siguiente está a 11 kilómetros más. Y así vamos a seguir teniendo gasolineras. Eso, eso, eso. Y bueno, pasando por este pueblo, Alpacito, volvimos esto. Miren, qué maravilla. Aquí estamos donde Don Ramón. Este es un pueblito que nos encontramos en Alpazo. ¿Cómo dijo que se llamaba el pueblo? Carrín. Carrín. Carrín América. Carrín América, gracias. Miren esto para ver. Cerdos. Trabajos. Pono. Y vacuno. Qué sistema tan interesante el tuyo. Eh, ¿qué? Esto es una maravilla. Qué maravilla esta partida hoy. ¿Qué nos vas a dar? Quince lo que vos quieras. Que nos guste. Todo, todo, pero poquito. Bueno, nos han armado una mesa en la mitad de la acera. Nos han subido las motos de acá. Esto es una maravilla. Vos estás en el paraíso, ¿no, José Luis? Sí. 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 Bien. Para nosotros fue una sorpresa pararnos de aquí. Ah. Yo pasé y vi la paliza, que es tan grande, porque no se ve esto aquí. No, para mí es una sorpresa que llegue gente de otro lado a comer nuestros productos, nuestra carne, nuestra, todo lo que hacemos acá. Nosotros hacemos todo lo que es comida regional acá en la zona. Chipá, el reviro, chipa masada, pan casero, el vellú, eso se hace del yuca, del albidor. ¿Conocen eso seguro? Sí. Y sopa paraguaya, torta de choclo, le decimos nosotros a la ubica, como hace cuando el choclo es nuevo. También la ubica. Bueno, sí. Sí, bueno, eso es el choclo. Sí. Y eso, el choclo se exporta todo, después se le pasa por la licuadora y se le prepara. Eso lleva huevo, leche y queso, y aceite. Pero para nosotros esto es, sí, la parrilla, la parrilla, trabajamos muy bien acá, gracias a Dios, los fines de semana. Con los pollo, cerdo, chorizo. Yo creo que la gente pasa por aquí llevando mucho para su casa y para sus almuerzos, ¿no? Así es, amigo, así es, llevan para todos, sí. Ya para gente que pasa así como usted, turista también para y comen o llevan. ¿Usted es temprano y ya está con su parrilla? Sí, nosotros a las 5 de la mañana ya venimos a preparar todo para poder tener esta hora todo listo. Así que, bueno, así que le van a conocer en Ecuador mi don Ramón. Buenas, amigo. Y mis amigos viajeros que pasen por aquí seguro que van a dar cuenta a Carlitos América y a don Ramón para llegar a almorzar. Super visitante. Listo, amigo, listo. Yo le pague. Son las 12 de la mañana, tomamos toda esta hueca como les decía. Como dicen Carlitos, esto está horrible. Bueno, 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 buen día. Hoy nos quedan como 800 y pico de kilómetros. Nos vamos para Salta. Ahora son las 7 y 20 horas de Ecuador, 5 y 20 horas de acá. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo de todos los días. 8 horas 58 minutos, 818 kilómetros. Bueno, a relajarse, a disfrutar de la vía. Esperemos que no nos lleva. Algo de lluvia dice en este sector, pero luego vamos a seguir avanzando. Mi amigo, muchas gracias, hospitalidad. Que esté bien. Hasta luego. Vamos, vamos. Bueno, esto es Resistencia. Resistencia se llama esta ciudad, que es una ciudad anexa a corrientes. Realmente no sé por qué, porque hay dos ciudades tan grandes, una cuenta de la otra. No conozco mucho su historia. Están a unos 10, o sea, cruzas el río. El río Chaco, que es un río súper grande, muy bonito. Y llegas acá a, bueno, viniendo desde Oyuni, ¿no? Cruzas corrientes y llegas acá. De ida nos quedamos en corrientes. Muy bonita. A mí me gustó un poco más corrientes que esta ciudad. Esta ciudad me parece muy, muy de comercio. Muy, hay mucho casino, mucho comercio. Nosotros buscamos un poco más de ver lo que es la gente, la ciudad, su gastronomía, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, seguir rodando, chévere. Empezar a rodar hasta ahora es bueno, porque, ustedes ven, no hay carros. Bueno, también es domingo, ¿no? Domingo, día 19, fuera de casita. Hemos rodado como 16 o 17 días, me parece, no estoy seguro. Pues tarde en la comercia me pasé. Pero bueno, me recalcula. Igual, la ciudad es grande. Me dice que dé la vuelta a este. Está al otro lado, me está dando para allá. Sí, me dice que dé la vuelta. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás vos con la salida ahí? ¿Tienes? Dale vos adelante. Este no es muy citadino. No, es la verdad. Hay que hablar en la cosa de cada aparato a este. Este es más motero. Google Maps es más citadino. Así que vamos a ir complementando entre los dos. Bueno, como les decía, hoy vamos a hacer 818 kilómetros. La temperatura ambiente es de 18 grados. No nos duele, que es muy importante para nosotros. Ayer viniendo, bueno, me quedé sin batería. No pude grabar en la última parte, pero no se perdieron de mucho. Porque ayer tuvimos una lluvia pertinaz de 150 kilómetros. Bueno, no es muy agradable, que digamos, en la motito de la lluvia. Pero tenemos unas buenas chompas de agua. Y la temperatura estaba un promedio de 17, entre 17 y 18. Entonces es que veníamos muy congelados. Ayer hicimos el steam o el no-stop, el no parar más largo de todo el viaje. Ayer hicimos un no-stop de 240 kilómetros. Realmente queríamos pasar la lluvia. Normalmente paramos a los 100, 120, 150 máximo. Ahora que tenemos 814 ya, tendremos que ponernos un poco más pilas en las primeras paradas, sobre todo. Creería yo que tenemos que hacer 150, 120 mínimo. Ya sabemos más o menos en qué gasolineras hay que poner. Hay un pueblo en el que de ahí son más de 200 kilómetros hasta la otra gasolinera. Entonces ya no nos va a coger de nuevo. ¿Qué tal, Josefo? Bien, ahí vamos. ¿Listo para los 800 y picos? Sí, ya es un papel. Sí, sí, en realidad ayer hicimos 650, digamos, a las 5 de la tarde. Tuvimos un pequeño problema porque fuimos a un Airbnb y bueno, no había las aves del garaje. Nos sentimos un poco inseguros. Así que salimos de ahí, fuimos a buscar un hotel en el centro, un hotel de paso. Bastante estrechito el hotel, pero nos casamos bien. Teniendo una buena ducha que es lo importante. Esa es una regla básica para el motociclista. Una ducha caliente y una cama de sed. Que brutal. Sí está de 15 minutos. La hora de sueño, 12 y media. Mejor parar, acostarte un rato, descansar. ¿Ya? Listo. Llevamos unos 450. Nos faltan 400. Ah, las cotadas. Se me debe estar riendo lo que me dormía. Bueno, nuevo. Sí, sí, sí. Sí, vamos a tener que ver Santa, Josefo. Yo también. Yo también. Yo creo que sí. Pero, ¿y el riesgo? Veamos cómo llega a Salta. Esperemos llegar 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 a Salta. Dale, dale. Dale, tranquilo. Sí, 120. Vamos. Bueno, nos faltan 370 kilómetros. Es la 1 y 20 hora de Argentina. Y acabo de echarme una siesta de 15 minutos. Sí, sí, aquí. Estamos listos para continuar. Y bueno, si te he descansado, para. Para y descansa. Recupérate. Mejor consejo. Por favor, levantas nuevo para 150 kilómetros más y descansar. Estamos con la duda ya de la llanta de José Luis. Se ha gastado un poco más rápido. Es una llanta de pavimento. Pero es una Dunlop. Parece que en el Lop se gastó bastante. Hicimos como 400 de off. Ahí se fue. Vamos a buscar al llanta. Todo es solucionable. El gran problema es que aquí cuestan el doble que da. Si el da cuestan 250, acá cuestan 500 o 600. Una llanta. Veamos, buscando, porque hay su mercadito negro por acá. Veamos, hay que buscarlo. Bueno, 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 bueno. Vamos para Salta. Y bueno, luego de 836 kilómetros, estamos llegando nuevamente a Salta, Salta la Veda. Tenemos una sensación térmica de 16 grados. Son hora de Ecuador 4 y 28, hora de acá 6 y 28. Un poco casados, claro. Más de 800 kilómetros. Las navitas están resentidas. Pero un día más, haciendo lo que nos gusta. Todavía lejos de casa. Estamos con 8364 kilómetros. Vamos al centro. Vamos a cambiar dólares. No tenemos nada a adorar. Vamos a buscarle al Pulga, que nos cambie en el parque. ¿Al Pulga primero o al hotel? Sí, nos cambiará más noche. Sí, nos cambiará más noche. Sí, nos cambiará más noche. Bueno, vamos a la persona. No hay tráfico tan agradable. Sí, sí, tele. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te doy a la espalda un poco. Para que a vos te duela un poco es porque sí ha estado fuerte. Toda la gente está en el parque, disfrutando, relajada. Nosotros también, sacados del aire, pero relajados, tranquilos. Esto es Salta Argentina. Salta es muy bonito. Muy bonito. La gente es muy buena, muy tranquila. Vamos a ir al Hotel La Giralda, el mismo que estuvimos. Está a una cuadra del parque central. Y ya conocemos, nos trataron bien. Lo único malo es que hay que dejar las motos en cochera. Ya no me acuerdo cuáles son las principales. Dejar en cochera unas tres o cuatro cuadras. Está bueno, tenemos que dejar el equipaje primero en el hotel. Motos en la cochera. Y mañana, 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 estas niñas se van a echar un buen baño. Porque allá, inicia de la tierra roja. Toda la tierra roja. Realmente la moto queda. Es un desastre. Una cuadra más. Espero que les haya gustado este capítulo. Denle like a este video y suscríbanse para que puedan estar pendientes al resto de nuestras aventuras de moto.